La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Hola tía Raiza Hola tía Carmen, hola niños, ¿cómo están? Qué gusto es poder compartir con ustedes un día más donde vamos a compartir y a seguir aprendiendo porque eso es lo que hemos hecho durante todos estos días Es una magia, una magia grandísima saber que ustedes están ahí eso nos llena de alegría, de entusiasmo y nos hace sentir vivos Pero sé que vamos a estar listos, tramo listos ¿Ustedes están listos? Sí, pues vamos a iniciar, vamos El momento llegó de ponerse a estudiar de aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas, que me hará sentir mejor Voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer, y me arena mejor Porque vuelve que atrás, y jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos Tía Raisa, sabes que me encanta Respirar el aire puro, conocer mi país Me encanta, a mí también Sí, hoy vamos a hablar, niños y niñas Sobre las montañas, y la cordillera central de este país ¿Cordillera central? La cordillera central Vamos a aprender juntos a bailar y a cantar Y hablando de aprender, tía Raisa Vamos a conocer cosas cortas Como... como esta Como esa Y también cosas largas Y... como esta Como esa, tía Raisa Juntos vamos a aprender y vamos a divertirnos ¿Están preparados? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manternos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos a cada instante Familia, hoy le tenemos un tema muy interesante Porque les vamos a hablar de las montañas De la cordillera central de nuestro país Así es tía Carmen Vamos a presentar unas imágenes Y necesitamos que ustedes estén muy concentrados Porque les vamos a hacer preguntas Así es, preste mucha atención Vamos a observar las imágenes Porque, ¡ah! Claro que sí, que le vamos a hacer preguntas Así que, ¡vamos a observar las imágenes! Niños y niñas, ¿lograron ver las imágenes? ¿Pudieron ver todo lo que hay en ellas? Porque llegó el momento de las preguntas, tía Raisa Así es, vamos a ver tía Carmen ¿Qué tienen en común esas montañas? ¿Sabes que tienen semejanzas y diferencias? ¿Verdad que sí? Así es Tienen en común las montañas, el tipo de árboles, las viviendas, cultivos, entre otras cosas Pero también se diferencian en que una tiene más árboles que la otra Interesante tía Entonces, una tiene más árboles que la otra Y entonces, ¿qué pasa cuando una tiene más árboles que la otra? Ah, bueno Cuando una tiene más árboles que la otra Sucede algo y es que llueve mucho y esto impide que el sol entre Entonces, al llover mucho, esto hace que las raíces se conserven mucho y por eso hay muchos árboles ¡Mmm! Interesante tía Y entonces, cuando no hay muchos árboles, ¿qué pasa? Es que el clima es muy seco ¡Wow! Entonces, tú sabes que si no hay agua, las plantas no crecen Niños y niñas, ¿pudieron observar esas diferencias? Comenten cada una de esas diferencias Y las semejanzas con papi y mami o el adulto que te está acompañando Así es Yo hice un dibujo, tía Carmen Sí, lo recuerdo Acerca de una montaña Aquí está tu dibujo Lo vi perfectamente cuando lo estabas coloreando Así es Estabas trabajando con él Entusiasmada porque a la tía le gusta dibujar Así es Yo dibujé una montaña con muchos árboles porque me gustan los árboles Déjenme y lo muestro Y a ustedes, niños y niñas ¿Les gustaría dibujar elementos de la montaña de la cordillera central? Puede ser lo que ustedes quieran No tiene que ser exactamente lo que la tía Raisa escogió Lo que ustedes quieran Lo importante, tía Raisa, es que siempre hagan sus tareas y lo guarden en la caja de evidencia Así es, que no se le olvides repasar siempre con papi y mami todo lo aprendido del día ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulá, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Mmm, guineíto, galletita, hay un bonito de juandules, ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá, y lo que más me gusta es un huesito, ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita ¡Me encanta mi merendita! Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, ¡Ay! Pero nada, como un rico huesito, ¡Ja, ja, ja! Y le podemos echar cachu, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y todos a merendar, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! Y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acuérdense, ja, 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 ja! ¡Se lo dice Firuláy! No se muevan, que regresamos en breve ¡No se muevan, que regresamos en breve! Ya regresamos, tía Carmen, con más actividades Querido diario Este año decidí tomar el toro por las astas Y terminar mi educación escolar Algunos desacuerdos con la autoridad Me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo Pero ahora, de adulto famoso, estaba resintiendo la falta de conocimiento Tenía problemas con las matemáticas complejas Y las lecturas profundas ¡Ah! ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio No alcancé a estar una semana en clases Cuando comenzó la cuarentena Y también mi martirio escolar Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo Si en la sala era difícil concentrarse En la casa es imposible Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo Vamos a tener que hablar con tu apoderado Yo soy mi apoderado Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer Efectivamente, las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla Y solo conseguían abrumarme Si sigues así, vas a perder el año ¡Vas a perder el año! ¡Vas a perder el año! Hasta que reaccioné ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil Pero no un año perdido ¿En serio? En estos días de guardar He aprendido a cocinar Mmm, que bien huele A tocar la guitarra Chica rica He hablado horas con mi querida mamá Es mi vida, mamá ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro Ese era sin duda Un zombi espacial Cosas que antes no podía hacer Porque no tenía ni tiempo Ni espacio Ni concentración Y que creí Que ya no me interesaban ¡Ah! En cambio, yo me paso el día Persiguiendo alumnos indisciplinados Como tú Para solucionar Mi problema escolar online Le pedí un consejo a Corchetis La primera del curso Al principio fue lo peor Anotaba todo Y preguntaba como loca por el chat Pero nadie me respondía Más encima, mi hermano me molestaba Y ocupaba el computador Estaba desesperada ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio Y que no puedo exigirme Ni exigir lo mismo que antes A mí me encanta aprender No hacer todas las tareas por obligación ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir La segunda parte de Son Pololos Se llama Ex Pololos ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado Hazte un horario Busca un espacio tranquilo Avanza a tu propio ritmo Y asocia las tareas a cosas domésticas Si vas más lento que el resto O no entiendes algo Explícaselo a los profes Muchas gracias, Corchetis Podoque ¿Quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante Debo irme a aprender Señor apoderado Quería contarles que su pupilo Juan Carlos Podoque Ha manifestado un cambio ejemplar ¡Qué alegría! Lo felicitaré Y le haré unos días libres No seas fresco, payaso Oh, está bien Este es un año distinto y más difícil Preocúpate de quienes la están pasando mal Y ve cómo los puedes ayudar Si tú la estás pasando mal Pide ayuda No te exijas demasiado Ni tampoco te rindas tan fácil Despierta, ya llegó la mañana Salgamos a encontrar el sol A la clase que ya es hora A la clase que ya es hora Mi consejo del día De su directora Elvira Los meses del año son doce Y están llenos de alegría ¡Fuah! Debes descansar y dormir temprano Así en la mañana estarás con mucho ánimo Para venir a aprender de forma divertida ¡Fuah! 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 La vaca lechera le dijo al lechero Págame la renta del año entero Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¡Fuah! ¡Fuah! ¡A cuántos meses! Así es ¿Qué te parece si cantamos Si cantamos la canción de la semana De los días de la semana? Sí ¿Por qué tenemos que cantar canciones de los meses del año y día de la semana? Ah, es que hoy vamos a hablar Cha 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 ¿Dónde hay muchos meses? ¿Y dónde hay día de la semana? ¿Ah? Mmm Sí, vamos a hablar del calendario Entonces, ¿vamos a cantar? Sí Si ustedes se la saben, niños, no pueden acompañar Pero si no se la saben, no se preocupen, que se la van a aprender Y dice así Doña Semana tiene siete hijitos La mitad son blanco, la mitad es negrito Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo al fin Que no hace nada porque un bailarín Bailarín Bailarín, rin, rin, rin Bailarín, rin, rin Entonces tía, escuchamos lo que son los meses del año Que hablamos de que eran muchos meses Así es Y también de los días de la semana ¡Qué interesante! Ahorita estábamos cantando una canción Doña Semana Tiene siete hijitos ¿Cuánto tiene? Siete hijitos Que la mitad eran blanco y la mitad en negrito Y cuando ella los llama, ellos vienen Entonces vamos a ver Tenemos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Día ¿Cuántos días de la semana son? Son siete ¿Cuánto? Siete Siete Así es Pero también el calendario tiene muchas letras Y también tiene números ¿Qué le parece si contamos a ver cuántos días en total tiene el mes de diciembre? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Treinta y treinta y treinta y treinta y uno Lograron contar con nosotros los días que tiene el mes de diciembre ¿Por qué? Tía Tía contó muchos días Tía contó muchos días, uno por uno lo fue contando Así es ¿Pudieron verlo? Sí Así es, tía Carmen Si se fijan niños, en el calendario hay colores diferentes en el mes Ustedes saben por qué, ustedes saben por qué, a qué se debe eso, porque en el calendario, en el mes de diciembre hay días festivos Así es, tía, entonces en nuestro calendario estamos observando esos días festivos que vamos a celebrar con mami y papi, qué bueno Así es, por ejemplo, tenemos el veinticuatro que es un día festivo, ¿qué ustedes creen que se celebra el veinticuatro de diciembre? Pregúntele a mami, a papi, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, a que usted tenga ahí, ¿qué se celebra el veinticuatro de diciembre? Tía, ¿se celebra? Hay una época muy bonita, en diciembre se celebra la navidad y es época de comer, compartir y disfrutar Y el calendario nos está señalando eso, víspera de noche buena y la navidad Así es, se celebra el día de noche buena, donde hacemos una cena grande, invitamos a las familias y amigos Pero ahora, como estamos en tiempo de COVID, recuerden que tenemos que mantener la distancia y protegernos con nuestra mascarilla También tenemos, ¡ay! Este me encanta, el veinticinco ¡Ah! Ustedes saben que se celebra el veinticinco de diciembre ¡Sí! ¿Saben? Pregunten, a ver, ¿qué piensan ustedes? Sí, se celebra la navidad Sí, tía Carmen, el nacimiento del niño Jesús Así es Se celebra el veinticinco y el treinta y uno de diciembre ¡Uh! Hacemos una gran fiesta, ¿tú sabes por qué, tía Carmen? Y disfrutamos mucho de lo que más me encanta, de comer Sí, porque el treinta y uno recibimos el año nuevo ¡Así es! Tía Carmen, pero también dentro del calendario hay días que hay muchos padres que no trabajan y hay niños que no... Bueno, los niños no van a la escuela en dos días específicos ¿Sabe cuáles son? ¿Cuáles son? Ustedes saben, atiendan aquí Vamos a ver, el lunes los niños deben de ir a la escuela Cuando termina la pandemia, cuando termine el COVID, que estemos todos en la escuela Los lunes iríamos siempre a la escuela El martes, también El miércoles, igual El jueves, también debemos ir a la escuela El viernes, ¡ay! El viernes, el viernes le gusta mucho a los niños Porque el viernes es el día, vamos a la escuela, claro está Pero es el día de descanso para los niños Porque ya al otro día es sábado ¡Muy bien! Y los sábados, tía Carmen, los niños se quedan en casa cuando no van a la escuela Pero ahora que estamos en pandemia, los sábados ellos no van a estar estudiando con nosotros Muy bien, entonces tía Raisa, tú me estás diciendo Que de los siete días que hemos aprendido hoy Hay dos días de esos siete Hay dos días de esos siete Que los niños no van a la escuela Así es, por igual el domingo El domingo lo cogen, bueno, para salir en familia, para ir al parque Pero recuerden que cuando ustedes vayan a salir con su familia Deben mantener la distancia y ponerse siempre su mascarilla Ah, y no olviden lavarse las manos Siempre recuerden practicar todas estas actividades Es bueno que ahorita vuelvan y repitan los meses del año, los días de la semana Con mami y papi Por favor niños, escuchen todos los consejos que mami y papi dan Y disfruten de cada una de las temporadas de esta Navidad Así es tía Carmen, recuerden que ustedes no están yendo a la escuela Pero sí están con nosotros todos los días aprendiendo algo nuevo Entonces, ¿qué van a hacer los niños tía Carmen? Los niños y las niñas, les invitamos ¿Qué tal si dibujan un arbolito de Navidad? Lo decoran, lo pintan, lo pueden hacer como ustedes quieran Artegarle cosas, que lo haga más bonito, que lo haga diferente a los miembros de la familia Pueden integrarse todos tía Así es Y hacer su árbol de Navidad ¿Qué te parece si yo te muestro a ti y a los niños el arbolito que ya yo hice para ellos? Ay sí tía Carmen, muéstranos Guau, qué hermoso arbolito tía Carmen, me encantan los arbolitos ¿Sabes por qué? Porque tienen muchos colores y muchas luces Este arbolito lo preparé especial tía Raiza para los niños Pero ellos pueden preparar el que a ellos les guste con los materiales y recursos que tengan en casa Recuerden niños, que el niño que más haga su tarea Ah sí, así es, le traerán regalos, así que ya lo saben, espero que le hayan gustado las actividades Y también que la hayan disfrutado igual que nosotros Hola Pim Hola Pum Pim Dime Mira, quiero hablarte de algo ¿De qué? Primero vamos a saludar a los niños porque también quiero que ellos sepan algo Ok, vamos a saludarlos Sí, saludos ¡Hola amiguitos! Y a las amiguitas también ¿Cómo están? Bien Qué bueno que están todos bien en sus casas Sí, bueno ¿De qué me querías hablar? Estoy organizando una fiesta ¿Estás organizando una fiesta? Me gustan mucho las fiestas Sí, y tú eres el invitado especial porque estoy en mi amigo Ay, gracias amiguitos Y es mi fiesta de cumpleaños Ay, sí, verdad, tu cumpleaños Sí ¿Qué es? ¿Cuándo es? En enero En enero Sí, todavía falta, pero desde ahora hay que organizar Sí, hay que empezar a organizar a veces y ahora con tiempo Es bueno hacer las cosas así Ay, sí, me gusta Yo cumplo en julio ¿En julio? Julio, sí Guau, cuántos niños que cumplen años y niñas Sí Todos los meses hay que cumplen años Todos los meses Pero por cierto Sí De eso quería yo hablarte también ¿De qué? De los meses del año No solamente hay dos Enero y julio No El mes mío y el mes tuyo No Vamos a ser realistas Son 12 meses ¿De qué 12? Eso es mucho ¿De qué te ríes? No Son 12 meses No son tantos Te los voy a nombrar Uno por uno Uno, dos, tres, cuatro No, esos son los números Ah, entonces ¿Cuáles son los meses? Enero Ese es el mío, ya Sí Febrero No, es julio Déjame hablar Habla Febrero No dijiste que era enero Marzo Marzo Abril Abril, y eso Mayo Mayo Junio Junio Julio ¡Y julio! Pero Julio es un vecino mío Sí Ay, por... Espera, espera, espera Porque tú me lo tienes que enseñar Yo no sabía que eran tantos Mira, mira, mira Enero Febrero Marzo Abril Mayo Y julio Junio Julio Agosto Ah, ya, no, no, espera, espera, me estás confundiendo Vamos otra vez para... Vamos a empezar de nuevo, déjame hablar, déjame hablar Yo lo voy a repetir después de ti Amiguitos, pongan atención Atención Enero Enero Febrero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Julio Ajá Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Y diciembre Ay, diciembre, diciembre, ese me gusta, ¿verdad? Este es muy lindo La Navidad Este es muy lindo Ah, pues ya yo me lo sé Déjame ver si me lo sé Sí Enero, febrero Marzo, abril Mayo, junio, julio Agosto, septiembre Octubre, noviembre, diciembre Viste, tengo una buena memoria Así mismo Amiguitos, siempre recuerden Que hay un niño que cumple año En un mes Exactamente Ah, pero hay que hacer Cada quien tiene un mes favorito Ay, sí Jueguen en sus casas con sus padres A ver cuál es su mes favorito Ay, sí Ya saben cuáles son los meses Ay, sí Que son doce Sí Bueno, pues será hasta la próxima, amiguitos Bye Bye, bye Enero, febrero Marzo, abril y mayo Son los cinco meses primero del año Me voy, amiguitos Bye, bye Vamos a organizar la fiesta Vamos, vamos A descansar un poquito Y regresamos en breve ¡Suscríbete al canal! Mis amores, estamos de vuelta Hoy me toca hablar Hoy me toca hablar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Pero ya empezamos! ¡Wow! Ok ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¿Qué tal? Espera, déjame apartármelos Así Así los veo mejor ¿Y cómo están? Hoy vamos a hablar De otra cosa muy interesante Que les va a encantar Hoy vamos a aprender ¿Cuáles son los meses del año? Sí, los meses del año Los meses del año Bueno, pues El año está dividido En cosas que se llaman meses Cada mes tiene 30 días Otros tienen 28 Otros tienen 31 Hay meses que tienen más días Y hay meses que tienen menos días Pero, además, el año tiene muchos meses Tiene 12 meses Sí Vamos a conocer los meses del año Ahí abajo van a salir las letras Donde ustedes van a poder conocer también Cuáles son los meses Ok Enero Ese es un mes Febrero Otro mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Y Noviembre Porque el que viene después, niños Es en diciembre El tema chulo De vacaciones En diciembre viene Santa Y es muy divertido diciembre ¿Ven? Todos los meses Forman un año Y un año Tiene 12 meses Hay meses de vacaciones Hay meses donde hace frío Meses donde hace calor Hay meses donde Papi y mami Se quedan en casa Porque están de vacaciones Conmigo Y hay meses que son más divertidos para Firulay Que no tienen que pagar la cuota del préstamo Bueno, pues hoy aprendimos todo Pregúntale a papi y a mami Más cosas sobre los meses Y pregunten cuál es el mes en el que estamos Y qué van a hacer ustedes el mes que viene Y así van conociendo poco a poco Cuáles son los meses ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Otro día aprenderemos más cositas Tía Raisa Mi amor ¿Y qué tú haces ahí abajo agachada? Ay, tía Carmen Que traje muchos objetos Y yo no sé organizarlos ¿Cómo que no sabes organizarlos? Mira ¿Y para qué lo trajiste todos esos objetos? Bueno, porque me pidieron organizarlos Pero yo no Mira todos los objetos que traje Tía Raisa Pero si tú no sabes cómo organizarlos ¿Qué te parece si clasificamos los objetos? Sí, me parece una idea genial Vamos a pedirle la ayuda a los niños y a las niñas Y a toda la familia ¿Y cómo lo vamos a hacer, tía Carmen? Bueno, vamos a ver las características La forma, el tamaño ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? ¿Cuáles son iguales, tía? Ok, o sea que lo vamos a clasificar Por largo, corto y de igual largo Sí, a ver ¿Te parece? Me parece una idea genial, tía Carmen Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar los objetos para este lado Ok Porque así colocamos un papelógrafo Y ahí vamos viendo Cuáles son iguales Cuáles son diferentes Cuáles son más largos Y lo clasificamos Por ejemplo ¿Qué te parece? Si clasificamos todos los zapatos Porque ahí hay muchos zapatos Genial, sabía Montamos todos los cordones que hay Sí, y las correas también Y veo que también tienes cuchara Sí Entonces, lo colocamos Ok, tía Carmen Aquí en la mesa Aquí por tamaños Por categorías Y luego vemos Qué tamaño tienen ¿Te parece? ¿Será que ustedes desde casa Me pueden ayudar? Sí Tía necesita ayuda Este es el momento Entonces, vamos a colocar los zapatos ¿Te parece, tía? Sí, pero entonces, tía Carmen Hay algunos que no tienen pares No te preocupes En la clasificación nos vamos a dar cuenta Cuáles necesitan pares ¿Te parece bien? Mira, ahora los cordones Ay, pensé que lo había tomado los dos, tía Los dos cordones Entonces, lo voy a poner por aquí Está corre Vamos a ponerla aquí, tía No te preocupes Porque voy a sacar un papelógrafo Para marcar cuáles son más cortos Cuáles son más largos Y cuáles son del mismo tamaño Entonces, esto lo podemos poner Me ayuda a ti, tía Ok Todos aquí ¿Te parece? Bien Entonces, voy a sacar el papelógrafo Para ayudarte Juntas Vamos a hacer un buen trabajo Entonces, lo vamos a poner aquí Para que los niños nos puedan ayudar Déjame mover un poquito Entonces, tía Carmen Para tener el espacio Entonces, tía Carmen Aquí dice Largo Sí Corto Igual de largo Sí, muy bien Exactamente En esa forma es que lo vamos a clasificar Largos Corto Igual de largo Entonces, necesitamos la ayuda de los niños y de las niñas Y de toda la familia Para que nos ayuden A ver, por ejemplo Comencemos con uno De acuerdo Por ejemplo, los zapatos Todos los zapatos tienen el mismo tamaño Vamos a ver, tía Carmen Este Es un poquito largo ¿Cuáles son más largos y cuáles son más cortos, tía? Vamos a ver Y este Es Será más largo que este Vamos a medir Observen, niños y niñas ¿Cuál de estos zapatos son iguales? ¿Cuáles son diferentes? Vamos a ver, niños ¿Ustedes creen Que este zapato Es más largo que este? Sí Sí Muy bien Entonces, tía Carmen Este debería ir aquí ¿Por qué tú crees que este debe ir ahí, tía? Bueno, porque Si miramos este Y si miramos este Este es más largo ¿Vieron, niños? Qué fácil es Solo hay que organizarlo Para poderlo clasificar Entonces, yo voy a colocar este aquí ¿Por qué tú colocas ese ahí, tía Traiza? Porque dice largo Exacto Muy bien Entonces, aquí dice corto Vamos a ver Corto Tiene que ser más pequeño que este Más pequeño que este Y más pequeño que este Y más pequeño que este Entonces, vamos a ver ¿Cuál de los dos pares de zapato es más corto? Mmm ¿Será que este es más corto? No No ¿Será que este es más corto? Sí Ayuden a la tía Sí ¿Cómo ustedes lo saben? Mmm Vamos a ver Muy bien Sí, tía Carmen Es más corto Y midiéndolo Podemos darnos cuenta El tamaño que tiene ¿Cuál es más largo Y cuál es más corto? Entonces, tía Carmen Como aquí dice corto ¿Será que aquí yo lo voy a colocar? Muy bien Pero Lo voy a colocar así Muy bien, tía ¿Y dónde colocaríamos estos pares de zapato? Pero falta uno, tía Carmen Sí Sí, falta este también Entonces, vamos a ver ¿Dónde lo podremos colocar? Entonces, aquí tenemos largo, corto Entonces, vamos a ver ¿Cuál de los dos es más largo? ¿O cuál es más corto? Vamos a observar bien ¿Será que este es más largo que este, tía Carmen? ¿Qué usted cree, niño? No Vamos a medirlo Vamos a medirlo Sí No, muy bien Este es más corto Entonces, quiere decir que este va colocado aquí Igual que los otros zapatos Excelente, gracias por decirle a la tía Entonces, también, tía Carmen Tenemos largo, corto, igual de largo Quiere decir que estos dos son del mismo largo, tía Carmen Vamos a medirlo Son del mismo largo ¿Le parece? Muy bien Entonces, estos lo vamos a colocar aquí ¡Ay, muy bien! Muy bien, gracias, niñas Pero nos quedan todos estos elementos Todos estos objetos ¿Dónde lo vamos a colocar? Ay, pero estos son muy grandes Tienes que pensar en largo, corto, igual de largo Ok, entonces, vamos a empezar con las cucharas ¿Qué te parece, tía Carmen? Las cucharas ¿Dónde irán? Entonces, tía Carmen ¿Aquí no son del mismo largo, tía Carmen? Son iguales las cucharas Son las dos largas o son las dos cortas Yo creo que esta es larga y esta es corta porque a esta le sobra un pedazo ¿Y cómo tú te das cuenta que una es más larga y la otra es más corta? Pues mira, tía Carmen, yo la mido y mira todo el pedazo que sobra Quiere decir que esta es más larga y esta es más corta Muy bien, ¿y dónde va, tía? ¿Dónde ustedes creen que va? ¿La más larga iría aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! Entonces, largo Excelente Corto Muy bien Ah, pues aquí, tía Carmen, ¿qué va a esto? Excelente Entonces, lo voy a colocar aquí Tía, voy a quitar el marcador para poder tomar los demás objetos ¿Cuáles más te gustan? Falta más Sí, ¿cuáles más te gustan? Ah, pero aquí tenemos dos cordones Excelente Tía, ¿y tú sabes dónde debes colocar ese par de cordones? Bueno, no estoy muy segura, pero los niños sí saben Tía Carmen, mira, pero son del mismo largo ¿Son del mismo largo? Sí ¿Y dónde tú crees que van? Bueno, vamos a ver Largo Corto Igual de largo Excelente Aquí, tía Carmen, entonces yo lo voy a colocar aquí Muy buen trabajo Porque aquí van de igual largo Entonces, tía, como ya tú sabes dónde va cada uno de los objetos que trajiste y sabes clasificarlo ¿Qué te parece si comenzamos a marcarlo para quitar los objetos y ver su tamaño? Así es, pero también, tía Carmen, tenemos otros objetos aquí Sí, tenemos otros objetos Aquí yo tengo dos correas Dos correas, tía Carmen, vamos a ver si son ¿Y de qué tamaño serán? Pero no son del mismo largo, tía Carmen, hay una que es más corta y una que es más larga Entonces, ¿cuál de las dos ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuáles ustedes creen? Le voy a dar un segundito para que lo piensen ¿Cuál ustedes creen que es más larga? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La primera Muy bien ¿Y dónde debemos colocarla? Largo Corto Igual de largo ¿En dónde? En largo Muy bien Ay, tía Carmen, ya yo estoy aprendiendo Muy bien ¿Y esta entonces, tía Raica, dónde la vas a colocar? Entonces, esta es más corta Esta es más corta que esta, entonces ¿Dónde ustedes creen, niño, que debe de ir esta correa? ¿Largo, corto o igual de largo? ¿En cuál? En corto Muy bien Tía, pero tú aprendes Aunque, tía Carmen Aunque, tía Carmen Yo voy a decirte esto Tú aprendes muy rápido a clasificar, tía Así es Y los niños y las niñas estarán observando todo esto para clasificarlo, tía ¿Qué tú crees? Yo creo que sí Pero, tía Carmen, yo mirando algo ¿Qué ves? Entonces, ¿qué tal si medimos esta correa con esto aquí? Esta es más larga aún todavía ¿Y qué pasó? Esta es más larga, la voy a dejar aquí porque no es igual de largo que esta que está aquí Pero sí es más corta que esta Entonces, la voy a dejar aquí, tía Carmen Como estamos clasificando por categorías Escogimos los zapatos y los medimos Escogimos los cordones y los medimos Ahora escogimos la correa Si medimos la correa con otro objeto Puede ser que la correa más corta sea más larga que otro objeto Pero recuerden que estamos midiendo por categorías Clasificando conforme a la forma que tiene el objeto Así es, entonces vamos a ver otra vez los objetos que tenemos aquí Tenemos cuchara que ustedes pueden adquirirla en casa Zapatos, correa Tenemos diferentes tipos de zapatos con diferentes tamaños Largos y cortos y de igual largo Pero también tenemos aquí cordones, otra cuchara Son objetos que ustedes pueden adquirirlo fácilmente en casa Y ustedes mismos pueden clasificarlo por tamaños Excelente ¿Qué te parece, tía Carmen, si lo marcamos? Ya yo tengo mi marcador en la mano Les gustaría que entre la tía Raisa y yo comencemos a marcarlo Para luego levantar los objetos A ver qué pasa Vamos a ver Sí, comienza con... Con la cuchara Sí, con la cuchara Los más largos Vamos a ver, tía Carmen Yo no soy muy buena No lo mueva, tía ¿Qué te parece si lo pongo así? O así A ver, como estaba, tía ¿Así? ¿Puedes dejarlo como te sientas cómoda? Bueno Como ustedes quieran, niños y niñas Al pasito, tía Al pasito Tú puedes, tía Tú puedes Sabes, tía Carmen, que los niños pueden hacerlo en un papelógrafo En una hoja en blanco En una cartulina Y pueden involucrar también a sus hermanitos A sus hermanitas Tía A sus tíos A todo el familiar que esté con ellos Tía, ¿y tú sabes qué? Tienen algo que tener pendiente, mis niños Siempre pedirle permiso a mami y a papi Antes de usar los objetos de la casa Y si van a marcar algo Que no sea en la pared Para que no se les ensucie Bueno, tía Carmen, yo no puedo salir Ay, espérate, espérate, tía No te puedes salir del papelógrafo Porque vas a manchar la mesa Sí, no, yo lo voy a dejar hasta aquí Entonces, déjalo hasta ahí Hasta ahí Si les pasa eso, niños También cuiden la mesa O el lugar donde están trabajando Entonces, como no me da para marcarlo Esta la voy a poner un poquito más corta Así es, tía Para que se vea la diferencia Muy bien, al pasito, tía Lo voy a dejar Ustedes, ven que fácil Qué tal si yo voy moviendo esto, tía Carmen Y así me da el espacio ¿Les parece interesante? Tía Carmen, si ellos no tienen marcador en su casa Pueden hacerlo con colores o con lápiz, tía Carmen O con un lápiz, con colores Con lo que mami y papi les facilite para trabajar Esta actividad es muy divertida, tía Carmen Yo he aprendido ya muchísimo A clasificar es fácil Solo tenemos que ver las características de los objetos Su tamaño largo y corto Y sabes, tía Carmen Que ellos pueden organizar sus zapatos Lo pueden clasificar o ayudar a mami y a papi también a hacerlo Por colores, por tamaño Por lo que ustedes entiendan Que quieran clasificarlos Así es Me encanta, tía Qué rápido aprendiste Y a ustedes, ¿les gustó? Entonces, estoy casi casi terminando Ay, 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 tía Mira qué chula está quedando la cuchara Ay, tía Carmen Yo no soy muy buena ahí, pero Como te salga, tía No importa Lo importante es que lo practiques siempre Para que no se te olvide Así es Ay, tía Carmen Recuerden a los niños Que ellos deben guardar Todas sus evidencias ¿Dónde? ¿Dónde, niños? Ustedes saben ya Ellos saben ahí mismo En la caja de evidencias ¿Pero para qué? Ah, porque su maestra de su centro Va a estar preguntándole Por esas actividades Que hemos estado realizando Todos estos días, tía Carmen Así es Tienen que guardar todo, todo, todo Lo que realizan En casita Me ayudas aquí, tía Carmen Porque yo Sí Así es Como se mueve Es muy fácil Es muy práctico Me agarra este Sí Y ustedes lo pueden hacer La clasificación es fácil Solo pidan ayuda Al adulto que se está acompañando Y practica los niños Cuidado, tía Carmen Así es ¿Estamos listos para quitar los objetos? Sí Tía, los voy a ir quitando Y los voy a ir guardando Tú me lo pasas En la caja Para no hacer mucho ruido Ay, tía Carmen Ay, qué lindo Para yo no saber Me quedó muy bien Bueno, ahí más o menos Están viendo niños y niñas Eso mismo pueden hacer en casa Les invitamos a hacer esta actividad Con mami, papi O cualquier miembro de la familia Lo importante es que logren Clasificar los objetos Y puedan ver Cuál es más largo Y cuál es más corto Espero que le haya gustado mucho La actividad Tanto como a nosotras Practiquen 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 y practiquen Para que logren aprender Así que nos vemos En la próxima Buenos días Hola, hola, hola Yo soy Nico, Nico con K Nico y Nenero Yo soy Lua, Lua con E Con E Lua, tú no tienes E Eso es mentira L Ah, con L sí Y hoy, amiguitos Vamos a jugar A decir Los meses del año Sí, sí, sí Los meses del año Y yo voy a empezar Así Yo soy Nico, Nico con K Nico en Enero, Nico en Febrero Ni Nico en Marzo, Nico en Abril Lua en Enero ni Febrero Pero así no porque Mira Vamos a hacerlo de esta forma ¿Cómo? ¿De qué forma? Tú dices uno y yo digo otro Porque así después se confunde Es que mira Lua Yo no me sé los meses del año Yo solamente me sé Sí, mira Enero, Febrero, Marzo Abril, Mayo, Junio, Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El último, el último, el último El último me gusta mucho Y a mí también me gusta mucho Porque en esa época estamos de vacaciones Y pasan muchas cosas lindas Se reúnen las familias Y vienen regalitos Ay sí, ay sí A los niños que se portan bien Yo siempre me porto bien Así que mi tío Mis Ringo Tú siempre, siempre te portas bien Bueno, bueno, no siempre, siempre Y tú, ¿te portas bien? No No siempre Pero hay que portarse bien Así que tú te portas bien en Enero, en Febrero, en Marzo y en Abril Y en mayo, y en Junio, y en Julio, y en Agosto, y en Septiembre, y en Octubre a veces, y en Noviembre, y en Diciembre ¿Y cuándo es que es tu cumpleaños? En Octubre ¿En Octubre? Sí Pues yo te voy a regalar, ¿qué tú quieres que te regale? Tu amistad ¡Ay, qué linda! Te voy a regalar una flor de mi jardín Ay, a mí me gustan las flores Así como tú, linda En Enero, y en Febrero, y en Marzo, y en Abril Son 12 meses para portarnos bien Pues te voy a regalar 12 florecitas Sí, gracias, Nico De nada, pues, amiguitos y amiguitas, ya ustedes se saben los meses del año igual que yo Recuerden siempre, todos los meses, a quererse mucho, a portarse bien Y hasta luego ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Chupi, chupi, chupi! La vaca lechera le dijo al lechero Págame la renta del año entero ¡Eso! Muy bien, niños Eso es recordando un poquito de los temas que hemos trabajado ¿Los recuerdan? Pero antes de recordarlos Necesito que hayan recogido todos sus materiales Por favor, siempre mantengan todo en orden y limpio Y ahora sí, es tiempo de recordar Hablando de años ¿Recuerdan? Años ¿Les suena algo? Eso suena a calendario Uno de los temas que trabajamos Otra cosa que aprendimos fue los meses del año ¿Te gustaron los meses del año? Otro tema muy importante que a mí me encantó Fue hablar de las montañas que pertenecen a nuestra hermosa cordillera central Aprendimos bastante Y hablando de los meses del año ¿Podrías con papi y mami repasar cada uno de esos meses? Sí, por favor, para que pronto te lo puedas aprender Escucha los sabios consejos de mami y papi para que crezca mucho en sabiduría Ha sido un día maravilloso Pero debemos despedirnos Tía Raisa, yo estoy muy contenta porque los papás han permanecido ahí junto con los niños Claro que sí Recuerden que tenemos una cita a esta misma hora y por el mismo canal Deben hacer todas sus tareas y practicar lo aprendido Recuerden, acostarse temprano, a levantarse con energía y a desayunar Y ya estarán listos para iniciar las clases Los esperamos mañana Adiós Bye, bye Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más 먹는os que escuchar Mañana habrá más forms de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más cuentos de escuchar Mañana habrá más cuentos de reír Mañana 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 ¡Gracias!